Bueno, para mí es algo importante porque a veces muchos jóvenes no tienen las condiciones suficientes económicas para asistir a la universidad. La situación está difícil y el gobierno está... es algo muy bueno que está haciendo porque así hay acceso, hay más acceso a que los jóvenes participen más porque aquí queda algo cerca. Y miro muy bien lo que está haciendo el gobierno por la juventud, por los jóvenes que trabajamos quizás toda la semana y no podemos por alguna otra razón viajar a la ciudad a estudiar a la universidad. Vamos a ver si ahora en esta oportunidad que me está brindando Dios primeramente y después el gobierno puedo llegar a sacar por lo menos el técnico medio. Bueno, yo con costo tengo un segundo grado, pero sé leer y escribir, puedo sumar, restar y bueno, la verdad es que las cosas pues que eso para mí no siento, pues que no pienso que sea una limitante para mí. El deseo que yo tengo es aprender y salir adelante, pues, porque nosotros como productores sabemos de trabajo, pero la verdad es que las cosas que entre más aprendemos es mucho mejor para nosotros. Aprovechar las oportunidades que el gobierno nos da y seguir adelante, porque lo que hace el gobierno es algo de que nunca más de los amases, cuando Somoza eso se había dado, ningún gobierno. Así solamente el Frente Sandinista es que da un montonón de oportunidades y el que no aprovecha, no sale adelante porque no quiere. Casi todos tenemos parcelitas y no sabemos tecnificarla, ya que el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo nos están dando la oportunidad de estudiar para saber manejar nuestra finca. No, no, no depender de un técnico de que lo venga a tecnificar la finca y también con los del canal que dice que ahora va a venir más gente, entonces van a necesitar más alimentos. En el campo tenemos que producir más café, más granos básicos para, para, para mandarle a ellos. Yo me siento tranquilo porque nuestro gobierno, mire, lo están parando y es el que está al frente, todos nosotros, los pobres. Yo lo veo bastante bien y son buenas oportunidades que sí está dando el presidente. Y bueno, sí, yo pienso que, bueno, tanto yo como muchos jóvenes deberían continuar estudiando para, bueno, salir adelante y para, bueno, tener un mejor futuro más adelante y que sí les sirva de bien para hoy y para siempre. Bueno, considero que esta es una oportunidad que se nos está brindando, pues, agradecemos al comandante Daniel Ortega, a compañera Rosario Murillo, que se ha fijado en la juventud, que ha estado por motivos, tal vez, que haces recursos, habíamos dejado de cuidado lo que son las universidades, las carreras. Y yo creo que ahora, pues, este, es una motivación desperta el interés del querer seguir siendo mejor, tanto en lo intelectual como, 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 como ser humano, pues. Y es una oportunidad que nos viene a favorecer porque ganimos a experimentar nuevos conocimientos y, sobre todo, pues, este, a dar todo lo que nosotros tenemos para, así mismo, poder aportar a nuestra comunidad, a nuestro país, al desarrollo de nuestro país. Yo creo que este es algo muy importante que está dando la oportunidad a todos los jóvenes que estaban al igual que yo, pues, este, sin poder seguir, continuar mis estudios en la universidad. Ya cuando salgas con esta, con este técnico de campo, me imagino que, bueno, ustedes tienen ahí su parcelita, ahí el papá, la mamá, la familia, ¿verdad? Tienen su parcelita. Así es, así es, y sobre todo, bueno, la expectativa es, con estos conocimientos, poderlos llevar a la práctica en nuestro campo, en nuestra comunidad, o, por ende, también, en un trabajo, por cambiar la forma de vida en la que estamos.